Hola gente, ¿cómo están? ¿Cuántas veces te quedó Iván? ¿Por qué hablás, Esteban? Iván, ni yo que sabía. Hoy vamos a empezar sin adelanto, ¿no? Vamos a mandar saludos a la gente. Ya que todos me piden saludos, tengo un machete acá que le voy a mandar unos pares y en el próximo video voy a seguir mandando. Oye, nada, vamos a mandar ahora unos pares y después cuando paremos un ratito a fumar, vamos a mandar otro saludo más. Vamos a mandar un saludo a Tomás Zorrilla, a Omar Giglione, a María de Vía, a Monly Beats, a Mirko, Mirko, genio, a Mateo Falcón, a Tomás Acosta, a Benjamín Figueredo, a Tiago Lu, a Maxi, a Teo Musich y al autor Santucho. Después, cuando paremos allá a tomar unos mates, que ahí piso no trajo el mate, vamos a seguir mandando saludos. Igual no traje la piscera para tacharlo porque son una banda. Así que bueno gente, lo dejamos con el video. Bueno gente, este video es con gomera porque el rifle, como vieron en el video anterior, que se lo vamos a dejar por ahí arriba. Se nos rompió, así que próximamente esta semana como hizo mucha lluvia, no pudimos llevarlo. Así que la próxima semana lo vamos a llevar arreglado, si no vamos a comprar uno igual. Así ya después ya salimos con dos rifles. Mientras tanto lo vamos ayudando con gomera. Y si, mientras tanto le vamos a amasar con gomera. Son mates más amargos, porque ya mucho arriba. ¿Son muy amargos son mates Lucia? Vamos a tomar un mate. Como decía Virginia Lagos ahí en Terefrens, tienen que hacer ruidito el mate. ¿Te acordás? Vamos a dejar un pedacito de Virginia Lagos por ahí. Ella siempre mostraba cuando toma el último sorbito que hacía el ruidito. Creo que ahora sale un vinito. ¿O no? ¿Sí? A ella me encanta. Me da unas ganas de tomarme un vinito. Bueno, lo tomamos. Hasta mañana. Que disfruten. ¿Le pegó? Sí. Bien Esteban. Bien Esteban. Bien Esteban. ¿Soltó el mate Esteban? ¿Viste quién es ese que se mandó criticando que no sabíamos tirar con gomera ni con Rizzo? Ah, no. No importa. Yo respeto todas las opiniones de toda la gente. Uh, miráte la esquivó. Hay uno que nos comentó que no sabíamos tirar. Pero bueno gente, nosotros mientras ustedes se diviertan por más que no casemos nada. Nosotros estamos contentos. Eh, no, estaría bueno que venga y que hagamos una competencia. Claro, hagamos una competencia. Porque te... ¿Qué le da una competencia? Te critica de arriba, ¿no? No, se fue. ¿Se fue? Sí. Sí. ¿Se puede caer la mano? No, se puede caer el macho. A ver a... Ya, ya, comisal. Te... Te... Porque para ahora somos todos buenos, ¿no? Claro. Que la... Los pingos se ven en la cancha. En la cancha, como viste. Y bueno. Me quedé con ganas de... Si ven por acá que comente y hacemos una competencia. ¿Hacemos una competencia? Está invitado. Ahora con gomera. Porque nosotros tenemos gomera nomás. Pero si tiene el rifle él y... Cada uno con su rifle. ¿Por qué? Y nada, y tiramos con el rifle. Si él tiene... Pero por ahí él lo tiene calibrado para él y ya sabe cómo es. No, no importa. Es que igual no es. Yo igual marimo. No me importa. Mirá ahí. No hay tampoco tantas kilos. No. ¿Cómo es? Ay, que bueno. Un saludo. No me... Fer Falcón o algo así. No, pero igual está bueno este comentario. Porque este... Sí, sí. Está bueno el comentario. Nosotros respetamos todo. Y las críticas a veces... Te inspiran. Te inspiran, claro. A seguir. A seguir y a meterle más. Ahí no. Vamos. Vamos. Acá los chicos siguen tirando. Yo diría no toco una gomera. Mirá los lor allá. Mirá la paloma. Mirá ahí. La paloma en el piso. Mirá ahí, Lu. Mostrá el termo de macho. Tirá el de ahí. Le pego a la rama adelante. No hace calor, gente. Pero hay una humedad impresionante. ¡Qué hermoso! Tirazo, Luciano. ¿Lo viste, Luciano? ¿Lo viste muy bien? Sí, bien. Pues ya, ya abajo. Tirazo, ¿no, macho? Esteban sigue tirando ahí. No le importa nada. Se sigue riendo del tiro impresionante. Es arriba y se fue acá a esa altura, güey. Ah, como alésito. ¿Qué? No, si yo no... En ningún video salió eso. Y va a darse un ruido que parecía que está por la empresa y ahí. Yo comienzo a... Agua para no más siquiera. ¡Ay, te gusta! ¡Qué lindo, loco! ¡Qué lindo! Dice Cristian. Ah, sí. El ruido de este que hace. La otra huella también se hacía así. Lo quemado ya está creciendo. Eso porque llovió. Mirá. Un poquito más arriba, Luciano. Sale re despacito esa gomera, ¿no? Sí, ahora. Ahora cuando le dé vamos, ahí sale despacito. Mirá, allá arriba. No, no, pero de lejos. Tirar los dos, retón. Sí, vamos. Ahí está en el tiro. Ahí tenés una paloma. Estoy mojando paloma. Ahí va a dormir, va a tirar. Ahí tenés la paloma. Mirá los loros, ahí. Ah, mirá los loros, ahí está. No, 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 no. Tengan cuidado con los autos allá. Nada, no lleve, guardo. Dice que no llega. Allá están los autos. No creo que llegue. Son como 200 metros. Mirá lo que es, paloma. Están todas en el piso, entre los yuyos. Allá en el arbolito tenés. Sí, va. Agarradme en la palma y agarradme en la palma. Sí. Sí. Apuntaba al río. Se fueron todos. Apuntaba al río. Uh, está de pecho a mí. Sí, mira, casi. ¿De tuve igual? Sí, sí, tirale. Mirá dónde paró. Se regaló esta. Tirale. Si la tenés de pecho, tirale. Guarda la casa. ¿Qué pasa? Duki. Sí, va. Bien, Esteban. Sí, vos. Callate. Esa es chancita. Callate. Una re pa'ló. Más gente viene ahí. La hizo mía también. Bien, Esteban, la primera. Bueno. Dijiste que es cinco y va a matar. Sí, ya empezamos. Bueno. Uf, sí. Esto que no tenemos puntería. Menos más que no tenían puntería. Sí, bueno. Vamos a seguir. Uno de los mejores tiros del año. Apenas, ya reviví. Todavía era lo mejor de tiros. Mirá. Ah, vos, perdés mi... Tu cigarro. Mi cigarro. Bueno, Esteban, ¿me dejaste ir a mí? Ah, vos. Ah, allá, vos. Fíjate. Ahí, seguro. Ahí mismo, atrás el pochoclo que salió en cachete, boludo. ¿Cachete? No, este. Ah, pero lo estoy reventando. Sí, vos, ahí está. Pero no hay nada, vos. Vimos la vuelta y se pararon todos. Sí. Sí, arrancamos para allá, vos. Y vamos a darle. Vamos a dar una vuelta. Sí, sí. Pero vamos sentando acá. Sí, vamos a mandar unos pobres saludos más. Ahí está. ¿Tienes la boda, no? Sí, ahora sí. Ya fue, a ver. Ahí está el hombro. Esa es la tuya. Me la regaló. No está en la, ¿no? ¿Vos decís que no? Sí, sí más flaco que vos. Está sobriendo. Bueno, vamos a descansar un rato, bueno. ¿Cuántas vueltas vimos? Dos vueltas, vos. Dos vueltas y no... No vimos nada, vimos... Ah, en la primera vuelta sí, pero... Sí, se vio una par de palomos, pero ahora en la segunda vuelta vimos dos, creo. ¿Por dónde me quedé? Maxi Teo Mucic, Lautaro Santucho. Bueno, y saludos para Viviana López, a Bren, a Nahue Nehuen Pedrás, a Jack Aviles, a los chicos de acá, que el otro día me dijeron que no salieron los videos. Les vamos a mandar un saludo, que me olvidé de mandar un video. Ah, lo que estaban en el campito acá, ese día que compramos la gaseosa. Sí, ese día que compramos la gaseosa. A Benito César, a Ferro del Monte, a Chito. A Chito, a Leandro Martínez. A Leandro Martínez, que es de por acá nomás también. Últimamente lo vamos a estar invitando. Y sí, lo vamos a estar invitando a él, porque es el único de la zona, creo. Sí, es el único que está bastante cerca. No, y encima siempre lo tira buena onda. Sí, siempre lo comenta. A Diego Carp, que ese es todo mal, porque es hincha de ríos. A Enzo Burgo, amigo, saludos. A Ramiro Brunotto, a Joaquín Redes, a Sebastián, a Alfredo Lescano, a Brian Barrios, a Marco Aguirre, a Kevin Brian Flores, a Oscar Cabana, a Tigre y Mati, y al papá Omar Ellenberg. A Ellenberg, que le dicen Cuica. Sí. A Cuica, a Tomás Caciel, a Nicolás Lamovich, a Joaquín Acosta y a Santi Aranda. Gente, la verdad que muchas gracias por los comentarios y la buena onda. Y bueno, nosotros vamos a seguir metiéndole y sigan viendo los videos, suscríbanse todos. Sigan comentando. Denle like, sigan comentando. Lo que no comentaron todavía en los videos, que comenten. Así le mandamos saludos. Y si quieren algún saludo en la próxima, también comente su nombre y a quien quiere que le mandemos saludos. Vamos a tratar de estar mandándole a todos para no fallarle a ninguno. Así que, muchas gracias y terminamos el video. Bueno gente, acá estamos de vuelta. Ya hemos descansado, hemos mandado los saludos. Y ahí David le ha tirado las dos torcas allá. Mira cómo está el tiro. Pero vete que el tiro viene a ver la buena. Ahí tirale menos. Se fue. Vamos a arrancar por la calle, siga. Por allá. Vamos a tratar de que caigan afuera porque si no, no la podemos pasar a buscar. Vamos a ir por allá y después volvemos porque acá no hay nada. Va, la primera vuelta había. Después desaparecieron, no sé dónde fuera. Así que vamos a tallar el fondo. Voy a tallar el fondo y después volvemos. Mirá, acá compramos una manada de pommes y lo ha hecho bien ahí. Vamos, manada, loco. Mirá, esto regaló. Luciano, guarda las casas. Guarda las casas. Le pegó. Bien, Luciano. ¡Oh! Dale, dale, dale. Dale, dale. Estoy grabando. No le pegues, boludo. Agarra el lago, la mano. Uh, la desplumaron toda allá. En el alo. Bien, Lu. Mire que teníamos que venir por acá. Y David tiró toda la gaseosa. Sí, mirá. Está remoliendo. Ahí está, dejará que fallezca. Buenísima, Luciano. Valió la pena el tiro en el cable. Está regalado. No importa. Yo capaz que le erraba. Sí, vos te voy. Y encima capaz que... Encima casi le erraba. Sí. Le pegaba penita en el ala. A veces la regalada son difíciles. Arriba tuyo, ya. Arriba tuyo. En las balmeras. ¿Aca? Sí. ¿Aca? ¿Aca? Se ponen de costado, sí, creo. Sí, hijo. Se dio el sol, muchacho. Y hoy nacen palomas. ¿No se ve nada de palomas? Desaparecieron las palomas hoy. Sí, cerrado. Ahí la tenés. A esta, a esta. Esa. Sí, tirála ahora porque si no... Bien, Esteban. ¿Está, papá? No, boludo, quedó atrapada ahí. Ahí, ahí, cae. Está re vivo. Ahí está. No sé. Sí, te da. ¿Ya, no, no? ¿Qué sé? Se va a morir, güey. Las cosas que no nos plica. Sí. Bien, Esteban. Tirazo. Tirazo. Justo se regaló ahí. ¿Dónde hay pa'l, no sé? No sé. Aparela. abajo bueno gente acá estamos acá los chicos bajaron un loro vamos a ver si hacemos algún loro más y ya vamos partiendo vamos haciendo los últimos tiros si lo único que se ve hoy es loro igual así todos hicimos dos palomas vamos a tirarle con este ahí le voy a tirar con una bomba no con esta bajo dos minutos le tiro vamos a estar acá 10 minutitos más vamos a ver si hay algo vamos a tratar de hacer un loro más y mirá acá está ahí arriba en la palmera en una hoja de la palmera ahora si no de pecho no de pecho lo hace una silla o los volantes le regaba no te fue justo se fue antes de que llegue la piedra si voló antes ahí le pegó a un loro bien ahí david si ahí cayó cae otro uuuh 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 no te lo quería grabar porque estaba bien muero y no lo pude grabar porque estaba bobo grabé cuando cayó no y ahora si ven atrás vos igual lo reví se escuchó el golpe mirá la cabeza uuuh 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 ya 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 se regalaron se regalaron uuuh Muy bien David, saludo a la gente. Ahí va Esteban. No, no, tiré. No, no, va pegándole un arroba. Va Esteban. Hola amigo. Ahora si. Vamos a ir arrancando. Casi mal le pegaste. Si, vivo. Estaban de espaldas luego. Si. Ahí no había salvado un suscriptor. Aquí se están viendo percazas. Mira. Se dice que es percaza. Se ve hacia arriba. ¿Lo viste? No. Casi le doy boludo. El torre quieto ahí. ¿Dónde? Allá. Mira, 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 uy, que no te he ido. Está, se movió las alas, ¿viste? Se está moviendo las alas. Tuvuki, ahí está, ahí cayó. Ahí cae. Cayó, ¿no? Esta es, ¿no? No, 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 quedó colgado, boludo. Es el que leí. ¿Te ha visto y te regaló esta? Sí, sí. Tuvuki. Uy, cuando voló. El otro quedó colgado, ¿sí, boludo? No, ahí está. Por ahí se lo colgó. Vamos a decir. Oh. Yo no lo veo. Sí, de que le pegó, le pegó. ¿Y quedó colgado, boludo? Yo no lo veo. Ahí está, mira. Lo quiere bajar. Sí, boludo. Mira, ahí cayó. Ahí cayó. Ahí está la gente. Amor. ¿Otro más? Otro más, vos. Otro loro. Acá el chico, los fueron a cruzar de esta cerquita. Esteban, ¿otro más? Otro más. ¿Alguna dedicatoria? ¿Alguna dedicatoria, Esteban? Para el amigo. ¿Para el amigo? Todo este video te lo dedico a Fernando. Nada, que me sigan tirando así, que está bueno. Está bueno venir motivado así para mostrar a la gente. Treja. Tres loros y dos palomas. Al otro lo tocaste vos. Sí, vos. No, de por eso. ¿Qué pasó? Ahí tiene martín y va me tirando como tres. No, no, me estaba manchando tu pantalón. No, no, me estaba manchando tu pantalón. Ahí están los loros en la mochila. ¿Qué bueno? ¿Cuatro loros o tres loros? ¿Qué bueno? Vamos a ir volviendo. ¿Qué bueno? Vamos a ir volviendo. ¿Qué bueno? Bueno, hicimos control de plaga. Hicimos dos palomas. Hicimos control de plaga, dos palomas. Y el camino da una más. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, mirá donde está. Igual yo le estaba tirando ahí, justo se regalaron esto, ¿no? Sí. Y bueno, vamos a ir volviendo. Sí, vamos volviendo. Bueno, acá estamos, gente. No, pero vos que estás para pelotar. Salió lindo video, Esteban. Metimos loritos, palomas. ¿Algo para decir, Esteban? No, nada. Saludo a la gente que comenta. Sí. Y nada, que siga comentando. Que siga comentando la gente. Nosotros nos damos más ganas para salir acá, nos motiva. Y bueno, ojalá, mirá allá para una torcasa. Ojalá les haya gustado. Acá abajo les dejamos el link de nuestro Instagram, nuestro Facebook. Y para que nos donen y todo eso. Suscríbanse, denle like. Activen la campanita. Activen la campanita si les llegan las notificaciones. Síganos en Instagram que estamos subiendo un par de cosas. Y pronto en Twitch. También igual les voy a dejar el Twitch. Así se van a suscribir. Así cuando prendemos van y miran nuestros vivos. Y muchas gracias por vernos y hasta pronto. Hasta el próximo video.